Bien, hola, ¿qué tal Madridista? Recordad dejar like y suscribiros al canal, vamos con la noticia de esto no sea, bueno, esto no es algo que sea o tenga que ser malo para la eliminatoria Real Madrid-Chelsea, pero bueno, el Real Madrid está atento porque sorpresa con esta eliminatoria porque la UEFA lo confirma y designa a un novato para este partido de eliminatoria de cuartos, François Lesteire, que es un árbitro que, bueno, está empezando ahora justamente, que lleva muy poquitos partidos. Siendo el árbitro y el Real Madrid, bueno, la pienso impresionador que un árbitro de esta índole, con esta poca experiencia, arbitre un partido de esta importancia. Repito, esto no significa que sea algo malo, a lo mejor este árbitro es bastante bueno y es algo que sería bastante positivo para el presente y futuro del Real Madrid, pero bueno, es algo que impacta, ¿no? Además, fue el cuarto árbitro la temporada pasada en Champions, en esa eliminatoria también Real Madrid-Chelsea en Stranford-Bit, donde el Madrid ganó 1-3, ese partido que fue uno de los mejores de la temporada, si mal no recuerdo. Así que, bueno, veremos si no la lía mucho, esperemos que no sea así, que no sea polémico y por supuesto que el Real Madrid gane esta eliminatoria, sea como sea, para pasar a semifinales y soñar con otras Champions más, que ya serían de seguidas. Así que, bueno, esperemos que todo vaya bien.